Andrei Romanievich es alguien ejemplar y una mala palabra de su boca saldrá con todos sus alumnos un profe genial siempre hay una sonrisa que te regalará y un día en su coche te invita a pasear la caballa del bosque ya entra y se marchará la bestia de Rospo vuelve a despertar la bestia de Rospo vuelve a despertar Chica de Dios Chica de Dios Chica de Dios Chica de Dios Andrei Romanievich no puede parar se pone a los niños que todos buscarán siente como crece algo en su interior como cabe tanto amor en un solo corazón y un día en su coche te invita a pasear la caballa del bosque ya entra y se marchará la bestia de Rospo vuelve a despertar la bestia de Rospo vuelve a despertar Chica de Dios Chica de Dios Chica de Dios Chica de Dios André Romanievich lo quiere encajar Y cuando le cojan lo van a matar Algo en su cabeza dicen que va mal Y el mismo les pide que no haya otro más Y un día en su coche te invita a pasear La cabaña del bosque y al rey se marchará La bestia de rostro vuelve a despertar La bestia de rostro vuelve a despertar Chica de Dios Chica de Dios Chica de Dios Chica de Dios Y un día en su coche te invita a pasear